Música Hola amigos estamos aquí en un nuevo video para el canal Bueno vamos a jugar unas batallas de supervivencia con mi amigo Jesús García Criseta saben como yo, pero con genio, vamos a hacer unas jugadas, super jalarme a genio, les voy a enseñar una partida que me salió bien en esta jugada Vamos a ver esta partida Aquí, hay, tiene mucho volumen Todo kawai Vamos acá, bueno ahí va todo, toda la gran pelea Brawl Stars World Final Aquí tranquilo Vamos jugando Quería matar, parar mi ulti Pero, ala, todo una gran pelea acá Bueno acá, voy a tratar de cargar mi ulti con el primo No sé si es acá Donde me hago la jugada es acá, en esta partidita Ahí Pero vamos ahí todavía Bueno ahí yo era ese primo a quererme a matar, pero no sabía Así que intentaré matarme a estos dos Sara y Brock Y ahí yo me empecé a matar Ahí me lo jalo Y ahí como de tres básicos me lo puede matar a esa cara Pero ahí nada más que el ulti Quería hacer la misma jugada, pero Que yo me pongo ahí en ese resorte Pero la jala y la mando para allá Pero no me salió Ahí la alcancé a matar, así no me mataba Bueno ahí quedamos las primeras Uno contra uno quedamos en esa parte Yo lo he dejado hacerlo para allá porque si no me iba a venir a matar Y ahí me quedé en ese espacio Para salarlo y irme Ahí hice como que la medida Y me dio Ahí estaba esperando que se acercara Y ahí miren la gran jugada que había hecho Me lo jaló Y se va Ahí está Esa es la jugada de Kenia Maravillosa jugada Bueno, ahí terminamos esa partida Primer puesto Bueno, vamos a intentar hacer esa misma jugada con mi amigo Suscríbete Alias Chancía A ver, vamos La partida Ay, ya me mataron Pendejo Que se agarre ese Que se agarre eso Ay, vete, 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 vete Y te lo robaron Vamos, mátalo, 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 mátalo Mátalo Vente para acá Que tú no te vas a ningún lado Ay, no manches No salió en ninguna jugada Ah, y recuerdo que a Frank Lo tengo a rango 25 Voy a hacer un video de Llegando a rango 25 Si es que puedo también llegarlo Así que vamos a la otra partida Que se vaya por allá Voy a ver si hay una caja acá No hay ninguna Ah, que se traba Que se traba mucho Ah, que te mato, que te mato, que te mato Ahí está Voy a esperar aquí Que me curen Mientras agarre esta caja Mientras nadie llegue a atacarme Ahí está Acá lo tenemos Un poquito campero Porque ya lo mataron a mi amigo Ah, vete Ah, se está trabando Se está trabando, no Chicos Vieron eso Eso es ser bárbaro Ah, me alcancé a huir Me alcancé a huir Amigo, no te vayas mucho al ataque Aquí Intentaré esperar Que mi amigo vaya a recoger unas cajas O algo No hayan que hacer cacá No hayan que hacer cacá No hayan que hacer cacá Si no, voy a revisar arbustos Los cosmeados nos matan Chicos Nos matan Amigo, no te vayas a morir Eres un grandísimo estúpido Ah, no te jale Jalito Piper, muérete Todos contra mi Solamente Ah, cero Vamos a ver Que escoja a alguien Bueno Que se ponga A Ems Que se ponga Amigo, ponte Ems Vamos No, pues Vamos perdiendo No ha salido ninguna jugada Y el todo se está trabando mucho Y bueno en la pantalla Ayúdame acá a agarrar esta caja Páratela Ven rápido amigo Ven rápido Ayúdame amigo Tú que tienes Para matar de tres cajas De una vez Ahí está Bueno ya Pero no te pegues Tú debes en larga distancia Listo Ah, el 8-bit tiene 6 Y no ha muerto Ningún dúo Invitando a las poses Se traba Se traba mucho Hasta allá Hasta allá hay otros Amigo Amigo Que nos matan Bueno, no nos matan Ay Chicos Se traba Chicos Se traba Se traba Dos pipers Dos pipers Una shelly 8-bit No podemos jalar a Brock Lo jalamos Jalamos a este vato Ay Amigo ¿Por qué amigo? ¿No se murió la shelly? Otra vez Perdido Ay No te olvides De jugar yo solo Vamos 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 Las cajas Están acá Tiene que hacer Todo esto rápido Gracias Vamos 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 Acá Vamos Muérete 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 ¡Vente para acá! ¡Ahí está! ¡Una dura batalla! Yo por ahí no paso. ¡Muérete! ¡Ah, pero tiene super! En cualquier momento va a poder hacer eso. ¡Ah, vete! ¡No, vete! ¡Ah! ¡Lloro! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, pero ahí ya no vienes! ¡No, chicos! Me mataron, pero vamos para otra partida. ¡Me siento por esto! ¡Una presa fácil! ¡Ah! Ya no fue presa fácil. Esperamos. Y él ya está acá. ¡Ah! 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 ¿Qué hora se apareció este? ¡Ah! ¡Maldición! No puedo seguir viendo eso. Vamos a jugar una charretería. Vamos a intentar invitar a este amigo. ¡Vente! ¿Con quién juego? A ver, a ver... Vamos a jugar con... ¿Shell? ¿O Tagara? ¡Ah, con él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Vacón! ¡Vamos, vamos! ¡Ya le bajamos el 5%! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡No se quiere matar! ¡Pam! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se matan! ¡Era la única opción! ¡Soverevive! ¡Soverevive! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se te vaya hasta allá! 4 segundos 3, 2, 1 Ahí está Vamos, vamos, vamos Y se va Toc, toc, toc Ahora nos dio Nos quedamos atrás del perrito Vamos, 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 vamos Se mataron El 50% ya le bajamos Y ya se puso furioso Mátatelo Pon tu perrito, pon tu perrito No Tengo todo Ay no, todo también, que se desconectó ¿Por qué solo me dejan solito? No Paso ladito No Ya lo están matando Vamos, 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 vamos No 154 Hasta el robot deja huellas Sí, creo que es el Ah, ese es el Tenga su huellita, si es un pedazote de piezote Ay Le faltan 100 O 95 mil O 95 mil Ah, le falta 10 mil 8 mil Guay 70 mil 70 mil 70 mil Que le bajemos Chicos, 30 mil Chicos, 30 mil Primo, no te mueras Por favor Ahí se va el robot No quiere morir Vamos, que nos matan Number one 12 mil 12 mil 12 mil Le quedan 12 mil Shiren Ah, dos balas más Lo matamos Experto superado Victoria 50 Ay, se salió Amigo, regresa Bueno chicos Es el video de hoy Nos vemos hasta el próximo video Espero que han continuado algunas jugadas Nos vemos Adiós Adiós